Chuletas de puerco y aceituna y que mejor que hacerlo en un flavor stone para cuidar esa salud Definitivamente, 100% de acuerdo Es que es el colmo que sigan vendiendo toxinas en todas partes Es el colmo, de verdad La verdad que si, cuando hay elementos que nos permiten cocinar saludablemente a nuestro alcance Claro Venimos el día de hoy a presentarles eso exactamente O sea que vean que hay cosas a su alcance aquí, aquí las estamos viendo Que les van a permitir cocinar sanamente Exacto, ni siquiera se tiene que parar ese sillón No manches, esto es vida A verdad, pues ya hacemos esta receta Por supuesto Ahí les van los ingredientes de estas deliciosísimas chuletas con aceituna Anoten Vamos a utilizar Media taza de jitomates deshidratados en julianas delgadas Media taza de agua Un cuarto de aceitunas sin hueso y picadas Un cuarto de taza de brandy Un limón, solo su jugo Una cucharada de romero Media cucharadita de chile en polvo Dos dientes de ajo picados Sale pimienta al gusto Cuatro chuletas de cerdo Y una taza de caldo de res Y nos falta un pequeñísimo detalle Pequeñísimo Flavorstone Exactamente De hecho no es tan pequeño, es bastante importante Exacto Y bueno, como lo notaron en los ingredientes, en la lista de ingredientes no se menciona Nada de aceite Nada de nada ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a cocinar sin aceite 100% no vamos a usar ni una sola gota Nada de colesterol Para que vean lo fácil y lo rápido y lo sencillo que es cocinar sin aceite Y cuidar tu salud Fácilísimo, de verdad es muy muy fácil Mira, vamos a poner aquí en este sartén, vamos a poner el ajo Échame todo manito A ver, ¿qué sigue? ¿Qué tomate? ¿Qué tomatito deshidratado? Vénganos ¿Qué más? Vinagre Este lo vamos a dejar para un ratito Aceitunas Aceitunas Vamos a echarle también el jugo de limón Jugo de limón Limón Vamos a ponerle también un poquito de, no, romerito Yo vamos a echarle romero y chilito, ¿no? Perfecto A ver, échale tú, May May, romerito Eso Y chilito Y el chilito El chilito Y bueno, mucha gente se da de preguntar eso ¿Cómo es posible que se pueda cocinar sin aceite? Pues ahí como la ven ¿Cómo es posible que podamos cocinar sin aceite sin que la comida se pegue? Bueno, es muy fácil Mucha gente también Salud Nos hablan y nos preguntan, Doble Mucha gente se confunde Y creen que vendemos, que esto es teflón Ajá Porque muchas veces mencionamos el teflón, pero no, o sea, les queremos decir que No es teflón, esto no es tóxico Esto no es teflón Esto es algo mucho mejor que el teflón Y se llama zafiro antiadherente ¿Qué hace el zafiro antiadherente? Bueno, el zafiro antiadherente es nada más un material nuevo que se descubrió Con el cual están elaborados estos sartenes Y el zafiro antiadherente es eso, un zafiro antiadherente Nada se le va a pegar Nada Es un material súper resistente, es duro como una roca Pero no se le pega absolutamente nada Y esto es sensacional porque podemos Porque entonces nos evitamos la grasa Exactamente Y nos evitamos también, señora, en sus casitas Esos estropajos que no manches Y las dos horas de la tallada No, no, no Porque de verdad, limpiar estos sartenes es de bolón pipón Aparte de que están bien chulos de bonitos No manches, están bonitos Sí, y la verdad es que eso Lo importante es, bueno, el día de hoy ya O sea, la salud, cuidar la salud Hay gente que lo hace por gusto A lo mejor hay gente que lo hace ya por necesidad Exacto Lo importante es cuidar la salud sin pretextos Sí, lo de hoy es Y es, bueno, esto es una gran herramienta para hacerlo Porque vamos a cocinar 100% libres de grasas adicionales A lo que ya tengamos en nuestros alimentos Sin aceite Sin aceite, sin nada Y bueno, pues es sensacional Porque estos sartenes nos lo van a permitir Y mucha gente también nos pregunta Es que el teflón No, eso ya no es teflón El teflón es dañino Se desprende con el uso, con el tiempo, con las raspadas Crea atlatoxinas Y se mezcla con la... Y además produce un acidito, un ácido Como una toxina muy, muy, muy particular Es que tiene un nombre de trabalenguas Es el ácido, el ácido perfluoroctanoico ¡Perdón! ¡Perdón! Es un nombre de trabalenguas Y ese es el ácido que desprende el teflón Todo lo que no puedan pronunciar Por favor, quítenlo de su cocina Gracias Esto sí se puede pronunciar Flavorstone Exacto, es zafiro 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 Eso es lo que queremos en nuestra casa Muy, muy fácil, antiadherente Entonces, exactamente Lo queremos en nuestras casas para poder cocinar Y vamos a cocinar Todo Pescados, carnes, pollos Oye, ¿qué tal? ¿Huevos estrellados? Sin grasa Es una maravilla De verdad Que es una belleza Y lo mejor también es, bueno La promoción El precio que tienen estas maravillas Esta es la que yo quería escuchar ¿Por qué? Venganos, mi Robert No es un sartén Porque también la gente ya se ha confundido Y dicen, es que está muy caro el sartén No No es un sartén Es la batería completa La batería completa son cuatro piezas Que son este sartén para saltear El sartén que es un poco más profundo Para hacer ¡Dóplale, dóplale! Un poco de ácido Y además ¡Dóplale! Una cacerola Que es Tiene un tamaño ideal Para meter un pollo entero Si quieren O sea, para hacer un estofado Las sopas Este, bueno ya Estofados a lo mejor un poco más Grandes para más personas Oye, para hacer los pasteles de Navidad Y su tapa de vidrio templado Que es genial Genial Porque es muy resistente Y además tiene Tiene su válvula de vapor De escape de vapor Para que la comida no te agafea No te aguade O no se te humedezca de más Sí, exactamente O sea, lo que sobre Sale por la válvula Y tenemos Una batería sensacional Para la cocina Bueno, yo a ver Entonces ¿Cuánto cuesta? Y bueno, la promoción La oferta del día de hoy Para la gente de aquí De Sazonarte Son nueve pagos De doscientos noventa y nueve pesos La batería completa Perdón La batería completa ¡No, no! ¡No! ¡Queremos más! ¡Queremos más! Bueno, pues como ya Como ya nos están pidiendo aquí Es de espanto polínico Unánime Y además de unánime Si no doy la oferta No me voy a poder ir No voy a dejar ir No Entonces ¿Qué te parece? Es de la gracia Si les regalamos tres pagos Les descontamos tres pagos Y hacemos la oferta A seis pagos de doscientos noventa y nueve pesos ¡Sí, sí! Sí, sí, eh Todos contentos Me voy a poder ir a mi casa en paz Sin golpes Todo perfecto Y también en nuestra casita Nos vamos a quedar en paz Porque no nos va a costar tanto trabajo Exactamente Pagarlo Oye, ¡guau! Entonces quedamos 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 Seis pagos de doscientos noventa y nueve pesos Y además Les regalamos un recetario Para que empiecen Comidas nuevas Frescas Y siempre tengan algo que cocinar Por si no saben qué Y olvídense del aceite O sea, ahí está su recetario Olvídense del aceite Y además Un pequeñito detallito más Garantía de por vida De por vida Así que En cualquier momento Nada de por ¡Guau! De por vida Tú compras estos flavor tones hoy Ya ni la vida Y en cinco años ya no funcionan Y me dices Es que ya la comida se le pega Ah, sí Te los cambio Te los cambio O te regalas tu dinero En cinco años O sea, garantía de por vida En el momento que dejan de funcionar Te los cambiamos O te los... Pero como no va a pasar No Pues por eso nos atrevemos a ofrecer Miren, miren mi sartén Miren mi sartén O sea, delicioso Vean nada más cómo quedó esto Vean qué cosa tan bella Y yo nada más voy a cucharearle esto encimita Bueno Pues sí, sin cucharme nada más Llámenle a los teléfonos que están en su pantalla Pidan flavor tone Y vean qué maravilla el platillo De volada Sin grasa Súper saludable Súper sano Súper nice Y pues no lo he probado Pero huele delicioso Huele buenísimo Huele delicioso Pues ya, chotealo Yo choteo esto y tú esto Ya estamos ¡Vamos a un corte! Regresamos Llévese sus flavor tones Están muy buenas